Incluye así la lectura del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La intervención en este momento de la asambleista ponente, la asambleista nacional, Vilma Andrade. ...que precisamente viene abordando los temas que han quedado en algunos casos, como en este, para tratarse para el primer debate. Y quiero agradecer, por supuesto, a su presidente, al compañero Daniel Novoa, por permitirme hacer la presentación de este importante proyecto en el seno de la asamblea nacional. Por favor, que se sirvan poner la presentación que he preparado del proyecto. La asambleista Andrade solicita la proyección de un material gráfico que acompañará su intervención para dar todos los detalles sobre este proyecto de ley. Estamos a la espera de que se proyecte el material solicitado. El equipo de tecnología lo pueda poner, yo simplemente quisiera, aquí lo tenemos. Este, como antecedente, este proyecto fue, tuvo una calificación del proyecto de reforma a la ley del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Fue calificado en el CAL el 14 de diciembre del 2017, tuvo su etapa de socialización y se lo realizó con organismos importantes, como el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, INER, el Instituto Nacional de Meteorología, INAMI, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en PLADES y diferentes actores de la sociedad civil. La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó por unanimidad el informe para primer debate de este proyecto de ley el 7 de febrero del 2018. La siguiente, por favor. Estos son los artículos que se reforman, es una pequeña reforma, son apenas dos artículos, el artículo 60 y el 69, que no los voy a volver a dar lectura y les pido solamente revisen que lo resaltado o lo que está señalado es lo que implica la reforma. Esto ya dio lectura el señor secretario. La siguiente, por favor, artículos 60 y 69, que son las reformas puntuales que realizaremos en este debate. La siguiente, por favor. Pásela esa también. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? El objetivo principal de esta reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es que incluye a los institutos públicos de investigación para que puedan acceder de manera ágil y oportuna a los recursos de cooperación internacional no reembolsable. Este es el principal objetivo. La siguiente, por favor. Los objetivos de la ley son promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, potenciar los conocimientos tradicionales para contribuir a la realización del buen vivir y garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate a los conocimientos ancestrales. La descripción del proyecto, como ya les decía al inicio, realmente es muy sencilla. Lo que hace el proyecto es impulsar y facilitar el acceso a recursos no reembolsables de cooperación internacional para iniciar proyectos de investigación. Se promueve la capacidad científica que permite generar conocimiento a través de la investigación. Se incluye a los institutos públicos de investigación para que puedan acceder a los fondos internacionales de investigación, tal como ahora lo hacen por objeto de la ley, las universidades públicas y escuelas politécnicas. Ellos ya gozan de este beneficio. Lo que hacemos, intentamos en esta reforma, es incluir nada más a los institutos públicos. La siguiente. ¿Cuáles van a ser los beneficios que van a tener los institutos públicos de investigación con esta reforma? Van a poder, en el proceso, acceder a fondos concursables de cooperación internacional no reembolsable para institutos públicos de investigación y se evitará un sinnúmero de documentos y aprobaciones que hoy, al no estar incluidos en esta ley, tardan meses y hasta años. Con esta reforma, se vuelve eficiente el acceso a recursos para investigación científica para institutos públicos de investigación y se contribuye directamente con el desarrollo de la economía del conocimiento y la innovación. Aquí he querido traer también datos de inversión de investigación. Según el Banco Mundial, el Ecuador invierte en innovación el 0.44% del Producto Interno Bruto. En el Índice Global de Innovación, Ecuador se ubica en el puesto 99 de 131 países y en el puesto 15 de 18 en Latinoamérica. El último estudio de INEG indica que la inversión en innovación fue de apenas 4 mil millones, del cual el 5% correspondió a apoyo estatal, el 20.6% fue de la banca privada y de otras fuentes del exterior y el 74% de la empresa privada. Por eso, consideramos que es importante volverle eficiente el acceso a fondos de cooperación internacional que impulsen la investigación y la innovación en el Ecuador. Ese es el objetivo, es prácticamente lo medular de la ley y espero, señora presidenta, que básicamente aquí en este debate se pueda enriquecer la propuesta y lógicamente a posterior poder aprobarla. Esta es la presentación, señoras y señores asambleístas, y estamos prestos en la Comisión de Desarrollo para escuchar sus inquietudes y observaciones. Gracias, señora presidenta, gracias, señores legisladores.